Bueno, finalmente tenemos a Brentano. Brentano, como todos los anteriores, también habla de la conciencia, ¿vale? Él dice que todo parte de la conciencia. Es decir, no podemos hablar de la conciencia como un concepto, ¿no? O sea, como flor. No, no podemos, ¿vale? Todo es conciencia de, ¿de acuerdo? O sea, la conciencia siempre está ligada a algo. O sea, y no podemos hablar al mismo tiempo, a ver. Y no podemos hablar de ninguna cosa sin ser conscientes de ella, ¿vale? Entonces, una de las frases que dice es que siempre es conciencia de algo, no existe la conciencia en sí. O sea, esto es como la frase de Brentano, ¿vale? O sea, si yo estoy diciendo hoy hace sol, cosa que no hace, pero bueno, hoy hace sol, es que yo tengo conciencia de qué es el sol y de qué hoy hace sol, ¿vale? Vale. Entonces, y yo tampoco te puedo hablar de la conciencia en sí, como un concepto, porque siempre será, o sea, puedo ser conciencia de conciencia, sí, pero he de ser consciente antes de hablar de ningún objeto. Y cuando digo objeto, digo todo lo que está fuera de la mente, ¿vale? ¿Vale? Sensaciones, cualquier cosa, ¿vale? Entonces, dice que la conciencia del inconsciente es como una contradicción, es como decir, este color es un blanco negro, ¿no? No, o sea, la conciencia es conciencia, no es inconsciencia, ¿vale? Entonces, bueno, siempre, o sea, siempre es conciencia de, siempre está ligada a algo exterior y siempre antes de hablar de algo hemos de ser conscientes de ello, ¿no? Entonces, bueno, pues su estudio de la conciencia es, pues, a partir de la relación que existe, la mente, con el exterior. Básicamente estudia esta relación y, pues, siempre, evidentemente, hay una intencionalidad, una referencia hacia algo, ¿vale? O sea, siempre hay como un vínculo cuando hablamos. Y, bueno, entonces, pues habla sobre los niveles jerárquicos, así, muy por encima, ¿vale? Y lo que hace es distinguir, ¿no? Pues los objetos y los juicios. Los objetos sería, pues, cuando creamos la conciencia y, pues, los juicios, aquellas características que atribuimos. Por ejemplo, tengo un libro delgado, ¿vale? O sea, yo tengo un libro, es el objeto, digamos, es el nivel objeto. Delgado es el juicio que yo le he hecho, le he atribuido una característica. ¿Qué pasa? Que estos juicios, las características que yo atribuyo, siempre han de estar ligadas a los objetos. Por eso estamos hablando de niveles jerárquicos, que han de estar ligados. Porque yo no puedo hablar de la delgadez como, o sea, siempre le tengo que atribuir a algo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues, bueno, pues estos son los dos niveles jerárquicos de los que habla. Y, bueno, pues su método es la percepción interna, ¿no? Que es un poco, pues, como la introspección. Pero, pues, bueno, siendo conscientes, ¿no? De lo que percibimos internamente, pero siempre, ¿no? Conciencia de algo. Y, bueno, y esto es todo. Y, bueno, y esto es todo.